Recalé en esta serie que me impresionó desde el primer momento. Estamos hablando de una serie durísima, una serie que a uno le evoca determinados autores de esa América profunda, de esa América durísima, de esa América de Soledad, Tennessee Williams y tantos otros escritores. La actriz protagonista es extraordinaria. Hay papeles que son muy ingratos, porque tener que ser de una mujer insensible, emocionalmente atroz, bloqueada, a la que las adversidades la han convertido en una persona que no está por hostias, que no va a decir nada para complacer a los demás y que es fría como un témpano, pero que en realidad en su interior, como es lógico, en todos estos casos hay un volcán, un auténtico volcán. Es una serie que depende del momento en el que no la vea, depende del día que tenga. El sabor que te deja es inquietante. Me gusta la dureza. Hay veces que yo en las películas melífluas y tal digo, que maten ya, que suceda algo feo, que no salgan felices de la película. Bueno, es lo que sucede en esta película, pero depende del día que tenga cada uno de nosotros. Eso es interesante intelectualmente, pero menos emocionalmente.